Música Perdóneme cantinero si le vomito la barra Pero es que con esta fea me caigo si no me agarra Es que un hombre despechao la plata la despilbarra Destápeme otra botella y sírvame en esa jarra Llevo varios días cantando más duro que una chichada A pies porque mi caballo lo agarra justo a una piarra Si lo consigue por ahí en la sabana lo amarra Y a pies no puedo seguir con esta fea tan mamarra Pensando en esa mujer el pecho se me desgarra Rompí de tanto cantar las cuerdas de la guitarra A veces miro pa' arriba y oigo una voz que me narra Voy cagando la del verso no se convierte en cacharra Música 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 Perdóneme cantinero porque yo escupo y escarro Uno borracho es así aunque no tenga catarro Búsqueme una cenicera si no yo mismo la agarro Pa' no estar en la barra cenizas de mi cigarro Que ahora es que voy a beber aguardiencia pico y jarro Por plata no se preocupe que no le voy a echar carro Si el caballo no aparece no importa algún día lo amarro Y que se pierda la silla, la soga, el freno y chaparro Música Sirva trago cantinero y mande a poner otro charro Que escuchando pedro infantes de lágrimas llene un tarro Porque escuchando rancheras con el dolor me ha chicharro Pero al pasar mi despecho saco la pata del barro Música Música